Un mayor de la Policía Nacional, identificado como Carlos Saro Vicente, ha sido asesinado por su colega al interior de la comisaría de Quimbiri. De acuerdo a un comunicado de la Policía Nacional, el suboficial de tercera, Rudy Barbarón Medina, llegó a la dependencia policial y luego de sacar su arma de fuego de su dormitorio, se dirigió a la oficina del oficial superior y le disparó. Malherido, el mayor Saro Barbarón Medina, fue detenido. Una pareja del...